Con protectores de vida y deporte cuidaremos la salud mental, así lo dice Maite Manzanera, secretaria del Instituto Duranguense de la Juventud. Creo que el deporte nos ayuda a dirigir el sentido de nuestra vida también a una disciplina en específico, porque nos distrae también de malos pensamientos, de problemas también justamente de salud mental, como estamos diciendo. Entonces sí, creo que el deporte siempre va a ser importante para poder mantenernos sanos, física y mentalmente. Es una tarea de todos, creo que todos debemos ser parte de la solución, la sociedad, gobierno, las instituciones educativas, etc. Y digo, hablando de deporte, creo que es importante sí estar bien cerca con ellos, pero sobre todo que les puedan ofrecer todas las oportunidades que tienen para llevar el día a día. Ya es un tema cultural, deportivo, académico, pero creo que sí es importante que como jóvenes y también en la niñez, que podamos enfocar nuestros esfuerzos a algo sano. De igual manera, dijo que recibirán capacitación de forma constante durante toda la gestión en temas de salud mental, manejo de emociones y proyectos de vida. Nos hemos preguntado mucho cómo poder hacer llegar más información a todas las juventudes en el tema de salud mental. En este sentido, estamos construyendo un programa que se llama Protectores de Vida, que este 2 de marzo tendremos el arranque con 1.500 protectores de vida en una primera etapa, con 22 instituciones educativas, estamos sumando otras más, en donde a estos protectores de vida, estos 1.500 protectores de vida estarán recibiendo capacitación de manera constante durante toda la gestión en temas de salud mental, manejo de emociones, proyecto de vida, etcétera, para que ellos también puedan ser un referente en sus instituciones y que los mismos estudiantes se puedan acercar a ellos y que también a su vez pueda haber un canal eficiente de canalización.